Buenos días, hoy te voy a mostrar el comercio de hacer de fábrica desde el motor recovery y tu ZTE Blade A53 Pro. Para empezar hay que apagar el dispositivo, nosotros ya lo hemos hecho. Y luego vamos a entrar en el motor recovery al mantener presionados el botón de encendido y subir o bajar el volumen a la vez. Entonces mantenemos presionados los dos botones y suelta el botón de encendido cuando aparezca el logotipo de ZTE. Pero hay que mantener todo el tiempo el botón para subir o bajar el volumen. Y así esperamos hasta que el dispositivo entre en el motor recovery. Como ves, ya estamos en el motor recovery y lo pone aquí arriba, Android recovery. Y para navegar en este modo usamos los botones subir y bajar el volumen y confirmamos con el botón de encendido. Y de estas opciones elegimos White Data Factory Reset. Esta opción es la sexta en este caso. Confirmamos. Ahora elegimos restrucer estado de fábrica. Confirmamos con el botón de encendido. Esperamos hasta que se introduzcan cambios más abajo. Y luego elegimos la primera opción de aquí, Reboot System Now. Entonces confirmamos con el botón de encendido. Y esperamos. Y como ves, el proceso de resección de completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Dejad en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.